Hola seguidores, ¿cómo están? Hace tres años los canales que quieren hablar de defensa, que hacen videitos y que se podría decir que son los que tienen menos luces o para explicarlo mejor en idioma argentino, son los más boludos que se dedican a publicar en internet, en YouTube habían planteado la posibilidad, la especulación de convertir los petroleros Juana Azurduy y Eva Perón originalmente encargados por Venezuela que están ahí a la vera del astillero de Ensenada, es decir, el astillero Río Santiago convertir esos buques grandes en portaaviones ahora, fíjense cómo son las cosas hay un país que realmente no se puede decir que haya hecho nada espectacular o algo sobresaliente en materia naval materia de industria naval o de sucesos navales ese país es Irán y curiosamente en Irán se hizo algo muy parecido a lo que estos canales un poquito tontos habían planteado allá por el 2019-2020 quiero aclarar que lo nombro esto, o sea, lo publico este video porque Irán es un país que está metido siempre en una política caliente y en una zona caliente ¿qué quiero decir con caliente? quiero significar que es una zona en la cual siempre hay una posibilidad real una posibilidad sincera una posibilidad inminente de que haya un conflicto, de que haya una guerra y esto va a ser, sin duda, un barco que va a estar metido en esa guerra pero aclaro que esta gente, los iraníes, son los que hace unos años salieron a hacer un ejercicio en el mar y, bueno, hundieron su propio barco con un misil antibuque el misil antibuque, en vez de ir para el buque blanco fue para una pequeña fragata y, bueno, causó un desastre muchos muertos, buque hundido una verdadera estupidez, una verdadera vergüenza pero volviendo al tema lo que quería mostrarles es un buque que ellos construyeron a modo de lo que son los buques los grandes buques norteamericanos que le dicen plataforma de control avanzada que básicamente son un helipuerto un helipuerto en pleno mar no se trata de buques con catapultas pero sí pueden manejarse con todas las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical puramente vertical no como los portaaviones estos que tienen la rampa que se manejan con, digamos, con aeronaves que pueden despegar haciendo una pequeña corrida como un harrier cuando está muy cargado no, esto es solamente vertical no, esto es solamente vertical fíjense que incluso en nuestra área de influencia en el Atlántico Sur, durante la Guerra de Malvinas hubo un buque de apariencia similar, de uso algo similar en la forma de el RFA Atlantic Conveyor que era un porta contenedores requisado o sea, originalmente un buque civil pero tomado bajo una ley de tiempo inmemorial por el gobierno británico para ser utilizado como apoyo de fuerzas militares ese buque una vez que se fue vaciando su cubierta de contenedores se lo utilizó como un portaaviones auxiliar ya que podía recibir helicópteros y podía recibir a los Harrier y Sea Harrier en su camino de vuelta es decir, una vez que estos habían completado su misión y retornaban vacíos de bombas y con parte importante de su combustible consumido ya pesaban menos por lo tanto el motor podía permitir el aterrizaje puramente vertical y ahí, a esa cubierta del Atlantic Conveyor lo utilizaron varias ocasiones como una forma de desviar de descentralizar el tráfico de los Harrier y Sea Harrier por supuesto que esto duró hasta el 25 de mayo fecha en la cual el Atlantic Conveyor se comió el Exocet y ahí se ven también los vicios un poco de estos portaaviones civiles que quieren ser militares funcionan bien en tiempos de paz funcionan bien en un conflicto de baja intensidad pero una vez en guerra abierta son realmente vulnerables en el caso del actual buque iraní se trata de un petrolero es un barco de 230 metros de eslora un peso vacío de 35.000 toneladas y un peso máximo permitido de 121.000 toneladas originalmente se construyó en Japón entre el año 2007 y 2009 fue entregado a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos en el año 2010 y realmente no se sabe muy bien cómo es que se adquirió por parte de la Marina entre comillas revolucionaria iraní a finales del 2018 fue presentado en esa fuerza naval en el 2021 debo confesar que cuando vi cuando escuché la idea original particularmente cuando vi este buque me pareció una estupidez pero realmente pensándolo bien bajando las pretensiones conociendo que se trata de un buque sin catapulta y de hecho sin hangar y sin ningún tipo de ascensor incluso con esas serias serias deficiencias no se puede negar que si puede llegar a ser útil para algunas operaciones podría ser un vector para combinar las funciones de lo que son los buques tipo logísticos de suministros no estoy hablando de logísticos para desembarcar sino de suministros en alta mar por ejemplo lo que es el buque de clase Durance el ARA Patagonia que tiene en servicio nuestra armada un buque para suministrar combustible en marcha suministrar víveres agua potable etc y esa capacidad logística sumarle la de el gran tamaño de la cubierta que permitiría desplegar y recibir 4 o 5 helicópteros medianos al mismo tiempo y reabastecer esos mismos helicópteros permitiéndole operar mucho más lejos de la costa que obviamente que alguno que parte de un aeropuerto de Mar de Plata Puerto Madryn o un helipuerto en Río Gallegos Ushuaia etc creo que con estos buques originalmente pensados originalmente planeados para entregárselos a Chávez habría que invertir la cosa y ser chavista es decir expropiarlos para el gobierno argentino y entregárselo mejor aún a nuestra fuerza naval para que le dé un uso mejor que simplemente estar ahí oxidándose en el Río de la Plata me voy despidiendo voy terminando el video les dejo un enlace fijado primer comentario abajo con información adicional del Iris Macrán el buque que inspiró indudablemente este video eso es todo hasta luego nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!